www.fema.org 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 Soy fanática de Gianmarco, me he gustado el Gianmarco El de Camila también fue bonito Tengo 18, no me han dejado ir todavía A un concierto La verdad es que no fui a ningún concierto ligamente Me hubiese gustado ir a la aventura, pero ya Por el trabajo no No pude ir El que haya ido, el de eso de estéreo, el de Green Day ¿Cuál es el concierto que más te ha gustado? El de Fatboy Slim Ah, Black Eyed Peas Black Eyed Peas No he ido a ningún concierto, pero siempre voy a ir el año que viene ¿Qué concierto te gustaría ir? ¿Qué banda quisieras que venga aquí a Perú? Aquí a Perú Coldplay Me encanta Pink Park No, no, no Alejandro Ferdanes Tiziano Ferro También sería bonito tenerlo Paulina Rubia, sí Me gustaría que venga Bueno, aunque ya vinieron, ¿no? Perfecto en Rush, pero no pude ir ¿Qué mito te gustaría que venga? One Direction Rihanna Sí, Rihanna Ahora me gustaría que venga The Strops Grupo Inter Pucha, que obviamente se toquen O sea, sus dos primeros discos Que es lo que siempre uno recuerda de los artistas, ¿no? O sea, de los grupos Siempre sus primeras trayectorias No venir y cantar lo comercial que se está escuchando Eso es lo que esperaría Gracias Ya